Pero el señor es el hiper mega favorito a ganar, no un título, los dos títulos, está obligadísimo a ser campeón porque tiene por lejos la mejor nómina de todo el fútbol profesional colombiano. Junior tiene enorme cantidad y calidad de jugadores, tiene un técnico moderno, muy moderno, entonces está recontra obligado a ser campeón de liga y de copa, está claro. Sí, doblete, es así, doblete, está obligadísimo a ser campeón, porque además tiene que ganar todo, tiene que ganar todo porque es un equipazo. Si falla en copa o si falla en liga es fracaso, no sé. No, no, llegar a la final para mí no es fracaso, pero para mí está obligado a ganar todo porque tiene la mejor nómina, pero por lejos, por inversión, por técnico moderno, por jugadores, por plantel, por cantidad y calidad, pero Junior está recontra obligado. Se siente, pero no que se siente la mala lechita, ¿cierto? Se siente la mala lechita, ¿cierto? No hay problema, dale, dale, dale. Los equipos grandes tienen que soportar la presión, dale, presioná, dale, presioná que los equipos grandes están hechos para soportar presión, dale, presioná, presioná, dale, presioná. De local Junior es un equipazo. Presioná, presioná, dale. De visitante ya saben lo que pienso, pero para mí es candidato recontra firme, o sea, si pierde algunos dos títulos no sé. Se está dando todo. Dice Mariano que si pierde uno de los dos títulos deben sacar a Juan Cruz. No, de ninguna manera, no, no, no. Nunca pienso que deben sacar a ningún técnico. Cada técnico tiene que cumplir su contrato laboral. De ninguna manera tiene que sacar a nadie, a nadie, a nadie.